Buenas tardes. Perdón la tardanza, estamos de regreso. ¿Cómo están? Hola, chicas. Aguántenme que estoy cerrando el video de hace rato. Ok, vamos a ver. Vámonos. Por aquí. Somos 26 personas, chicas. Aproveché y comí. Abrí la olla, ya estaba bien cocido el pozole. Rápido Don Pedro picó la chuguita, yo la cebolla, los limones, chicas. Y comimos. La verdad, así fue. Ay, lejante. Bueno. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Ya está. Ya es que ya empecé mi segunda clase. Pero ya te dejé dos medallones fritos. Ya te dejé la sopita caliente. Bueno, hasta que te la vuelvo a calentar, papá. Ya está el agua. Y hay lechuga y hay germinado. Y le dije a papá que te partiera, te picara quesito. ¿Vale? Vale. Listo. Vámonos. Que ya viene Carlos, que se puede poner a calentar. Pícale el quesito que te dije, ¿no? Y le ofreces o lechuga o germin. Cualquiera de los dos está bueno. Ya viene Carlos, que se puede poner a calentar. Perdón, chicas. ¿Cómo están? Compartido. Dice, hola, Jenny Ayala, Gloria Lemus. Hola, Pati Luis. Gracias por estar de regreso. Creatividad, creatividad. Ligia Jeffes, Guillermina, Angie Castillo, Marina Luna, Jenny Ayala, Sandra Cruz, Pilar Cortés, Mimi Ferreiro, Guillermina Arisa. Bienvenidas, chicas. Qué gusto. Gracias, Guille. Otra vez, dice Lupita Ramírez. Hola, chiquitilla. Hola, otra vez. Bienvenidas. Bueno. Perdón. Ya estamos de regreso, chicas. Dejé aquí la gallinita. Si te pueden ver, el tiradero es el mismo que dejé hace rato, pero ahorita nos aplicamos. ¿Sale? Y bueno, ok, vamos a hacer al pollito, chicas, al pollito amarillito. Y obviamente, chicas, el pollito es más chico que ella. Mucho más chico. Yo creo que el pollito debería estar como por aquí. Pero como son centros de mesa individuales, chicas, lo vamos a hacer un poquitín más grande. Más chico que ella, pero más grande que como debería de ser normalmente, chicas. Y para eso vamos a estar usando la bolita del 6 y la bolita del 7, que son estas, miren. ¿Sale? Estas son las bolitas. Es que no sé si usar 6 y 5. Sí, yo creo que sí, chicas. Yo creo que 6 y 5 porque si no, va a quedar casi del mismo tamaño y ya no va a ser bien. Bueno. Pues vamos a ver, chicas. Elizabeth Scott, Violeta Flores. Está hermosa esa gallinita. Muchas gracias, chicas. Jenny Ayala, Lupita, Elizabeth, Violeta. ¿Qué les parece, chicas, si me ayudan a llegar y compartir para hacer más las que estamos viendo en esta transmisión? Vámonos por aquí, chicas. Sale y vale. Vamos a usar, miren. Eso sí, 6 y 5. Me lo pidieron de 15, pero ya con el copete. A ver, vamos a ver. Son 7.50. Más 5 aquí son 12. No, sí. Con esto, chicas. Porque si no, vamos a desgraciar al pobre pollito. Al pobre pollito amarillito. Entonces, esfera del 5, esfera del 6. Déjenme asegurarme que esta es esfera del 5. ¿Cuánto debe de medir, chicas? 18.8 aproximadamente, la del 5. Y se la habían pedido mucho. Ya compartí de nuevo. Hola. Ya, ya, mis de regreso. ¿Cómo está, hermoso centro de mesa? Gracias, chicas. Qué bonita le quedó. Muchas gracias, corazón. Bueno, vámonos por acá. Y sí, efectivamente, es 18.8. Aquí, aquí me marca 18.1. Con la zona veo tan pequeña. A ver, espérenme. Yo la veo chiquitita. A lo mejor es porque ya se está, ya está viejita, ¿no? Esta la veo mejor. Vamos a ver. Sí, chicas. Ahí está, 18.8. Listo. Y la del 6. Es esta esfera, ¿sale? 22 centímetros, chicas. Hola, Josefina. Fofuchas y creaciones, babito. Bienvenida. ¿Cómo estás? Ok. Vamos, chicas. Y vamos a empezar por la cara de nuestro pollito, ¿sale? Para la cara de nuestro pollo, chicas, vamos a quitarle un poquito de redondez. Le vamos a poner un cachetito que lleva aparte, ¿sale? Para que ustedes sepan, chicas. Él es cachetón. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simple y sencillamente esto, chicas. Entonces, no le vamos a quitar de aquí. Lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a marcar nuestra circunferencia para que ustedes se ubiquen. Nuestra parte central. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Aquí no le veo la parte central a esta esfera. Bueno, vámonos acá. Es que está bien. Esta está maltratada. Vamos a cambiar esta bola, chicas, porque la veo. La veo está maltratada. Bueno, miren, aquí, por ejemplo, la parte central de esta esfera. Eso. Es que creo que este es el 7. Sí. La parte central de esta esfera, chicas, ahí está. Es esta, donde se unen algunos puntitos, miren. Y, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a marcar una línea que pase por encima. Aquí, chicas, supuestamente debería de ir, bueno, no supuestamente, aquí es la circunferencia. Y lo que vamos a hacer, chicas, es marcar aquí un círculo y acá otro. Y los vamos a rebajar poquito para hacerle cachetillo. ¿Sale? Yo creo que con una bolita del 1A me quedaría bien. Si tú no tienes bolita del 1A, usa la del 2, pero enrolla, haz así, rollito, para que se alargue y las puntas queden más cortas. No sé si me entiendan, chicas, o no. Rocío, desde Quito, Ecuador. Gracias, Lupita Chimal. Dice, un saludo para mis hijas Yatsiri y Yaki Chimal. Hola, Yatsiri y Yaki, ¿cómo están? Pues por acá viene corriendo nuestra amiguita chiquitilla para darles un buen saludo a las dos. Ahí está. Hola, hola, ¿cómo estás? A Yaki y a Yatsiri. ¡Listo! Muchas gracias, Clarita. Gracias porque siempre están atentas. A mí sí es un pollito pión. Ja, ja, ja. Sí, chicas. A ver, déjenme una, dos, y me dijo que tres y cuatro. Tres y cuatro. Ahí está. Bueno, entonces, repito, chicas, vamos a quitar este exceso, ¿sale? Así. Así, así. Y de este lado, igual. Si ustedes se fijan, lo único que hice fue lograr para este esplano, no me ha contestado. Necesito mañana porque ya se puso gris el cielo. Sí, mañana, ahorita le escribo. De mañana es más que voy a escribir de una vez. Mañana temprano voy. Que me diga el horario con calma. No, porque después de ir al gimnasio, ¿verdad? Ok. Este, corazón, ya se puso bien negro el cielo y ves que Carlos anda en moto, pero, este, me dice que si mañana puede, puede ir, nada más que nos digas con calma tu horario para que llegue y te encuentre. ¡Vámonos! Tenemos, perdón, chicas. Hola de nuevo, Eli Martínez, Brenda Ibarra, buenas tardes. Compartida. Entonces, aquí, chicas, lo único que vamos a hacer es ponerle esferitas, chicas. Les digo, yo tengo la del 1A y yo creo que le va muy bien, pero vamos a ver si eso es cierto, chicas. Si no, con la del 1, ¿sale? A ver, vamos a ver. 1A, chicas. No voy a cortar media bola, chicas. Solamente voy a cortar una puntita. Miren, le quedan perfectos, ¿eh? Vean. Le quedan perfectos. Lo voy a cortar un poquito más acá, queda muy alta. Ay, no, voy a dar otra porque con estas uñas... No, pues yo pensando que las jirafitas eran juguetes actuales. Y dice mi esposo que él tenía una en la primera. Yo también, chicas. Yo también tenía una cuando era niña, por eso, cuando la volví a ver, no lo dudé en comprarla. Así es, Guille. Ay, la de tu esposo era sacapuntas, mira. Así las queremos. ¿Sale? Buenas tardes, Galicha. Ahí está. Ahí está, silicón. Y por aquí, cachetón. Vámonos por acá, silicón. Y cachetón. Creo que esta era la que corté grande. No queremos un cachetón tan grande. Ahí está. Vamos a ver, chicas. De la bolita... Esta es la mitad, donde está la circunferencia. Corté medio centímetro más adelante y eso fue la parte con la que me quedé para el cachete. ¿Ok? Muy bien. Vámonos. Vámonos, chiquitillas, chiquitillos. Y vamos a forrar esta que es nada más un minutito para que ya no se nos muevan los cachetes. Y vamos a forrar las, chicas, de un amarillo, de un amarillo, este... ¿Cómo se llama? Clásico. No de lo oscuro. Del claro, miren. De este. De este color más claro, ¿ok? Dice que cuando le sacaba a punto de su lápiz se movía la jirafita. ¡Guau! ¡Qué bonito, chiquitillo! Muy bien. Bueno. Ok. Vamos por aquí primeramente a cortar las dos tiras con las que vamos a estar tapando imperfecciones. ¿Listo? Ahí está. Y por acá, chicas, vamos a estar cortando lo que serán los cuadros con los que vamos a termoformar nuestro pollito. Hola, Johanna. ¿Cómo estás? Ya está nuestra planchita caliente, chicas. Ya tenemos aquí nuestro frasquito termoformador. Y vamos a empezar a termoformar la carita de este pozo. Ok. Daniela Rocha, bienvenida. Ahora, sigue con las gallinitas. Apenas las empecé ahorita, chiquitilla. Bueno, nada más es una. Vámonos a poner, chicas, silicón en toda nuestra circunferencia. Ahí está. Traemos nuestro foamy amarillo, chicas. Está muy caliente. Estiro. Y voy a tratar, chicas, de estirar de manera que llegue bien abajo, chicas. Ahí está. ¿Vale? Hola, Johanna. ¿Cómo estás, chiquitilla? Listo. Vámonos a cortar, chicas. Regresando a nuestro foamy, ahí ya está donde se había quedado pegadito. Eso es lo que nos indica que ahí podemos meter tijera para cortar el exceso. ¿Ok? ¿Ven bien, chicas? ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? Y vámonos al otro lado. Calor. Silicón. Estiro y cubro. Clau, todo perfecto, mis muchas gracias, Clau. Ahí vamos. Y lo mismo. Regresamos nuestro foamy. Y cortamos el exceso. Y ya saben ustedes, vamos a empezar por la barbita que es abajo de estas dos bolitas. A poner nuestra tira que también perfeccione, porque sí, sí me quedaron varias, chicas. Y ahí vamos llevando por el rededor, chicas, y al mismo tiempo estiren. Bien, estiren esta tira para que se adelgace un poquito y no se vea tan sobresalida. ¿Sale? Ahí está. Mis, tiene que venir al cumple de mi niña. Ay, Clau, muchas gracias, corazón. ¿Cuándo es el cumple de tu niña? Ahí está. Y ahora vamos a termoformar la del cinco, chicas. A esta no le vamos a hacer nada. ¿Sale? A esta la vamos a poner directamente por aquí. Estiramos y cubrimos. Saludos desde Paraguay. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Desde México, Puebla, Chiquitilla. Estiramos y, miren, cortamos. ¿Por qué digo estiramos? Pues ya van a ver. Vamos a llevar esta otra parte del calor. Y, ay, esto ya no tiene silicón. Vamos a abrir aquí, si no se nos va a quemar. Sí, chicas, si le da calor de más, aparte de que se va a encoger mucho, se va a quemar. Ahora sí vamos a cerrarle. Bolita. Bolita. Silicón. Fomi. Uf. Calientísimo. Oh. Entonces, chicas, ya que está forradita. Gracias, mi clavo. Gracias. Vamos a bajar. Y yo estiro, chicas, con estos dos dedos, miren. Agarro de aquí para estirar. Y ayudarme, chicas, a que no me estorbes cuando corto el exceso, miren. Estas son como mis pinzitas. Ahí está. Sinti, parece que te está dando el aire de la Rosa de Guadalupe nada más. Se ve como te huele el cabello. Sí, chicas, es que hace mucho calor. Y luego, como me puse a hacer pozole, ya se imaginarán el calor que se juntó en esta casa con la olla express y luego con la planchita prendida. ¿Qué quieren, chicas, que hagamos en la noche? Clase de las esferas. Entonces, seguimos con las esferas o hacemos clase de la torre, que apenas llevamos dos. Digo, yo sé que las que están con las esferas pagadas van a decir, pues, las esferas, ¿verdad? Pero, díganme, bueno, chicos, que estoy bien cansada, ¿eh? Pero, ahí está. Bolita forrada, chicas. Entonces, así es como vamos hasta ahorita con nuestro pollito. Hasta ahorita nuestro pollito ya alcanzó una altura de 5 o 10. Ya lleva casi los 15, chicas. Pero, obviamente, sí se ve más pequeño que ella, miren. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vamos a traer un pico que, así como el de la gallinita, ya también lo traigo difuminadito y marcadito. Y es este, chicas, miren. Es este el piquito de nuestro pollito, ¿sale? Pero yo aquí, chicas, le voy a difuminar un poco en color más naranja, porque aunque agarre diferente tono de foamy, todavía se ve muy clarito. Entonces, vamos a tomar una toallita húmeda. ¿Ok? Dice, hola de nuevo, mis gracias, Mari. Y mis buenas tardes. Yo quiero ese vampiro, ese hermoso. Claro que sí, chiquitilla. Mira, es el molde número uno del aula del tótem navideño, este mini. Digo, del Halloween mini. Vamos a tomar de aquí naranjita, chicas. Un poquito. Y vamos a llenar de color este piquito. Para que no se nos mire tan clarito. ¿Listo? Bueno. Vámonos a la foto, chicas, para ver a qué altura tiene este muñecón el pico. Ok, está justo entre los cachetes, chicas. Justo entre los dos cachetillos. Así. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a levantar y a fijar aquí este piquito. Así. ¿Vamos bien? ¿Qué les parece? Y ahora, chicas, vamos a tomar lo que serán los ojos. No sé si ustedes conozcan estos personajes, pero en el pollito amarillito, el pollo tiene un ojo más grande que el otro. Entonces, eso mismo, como les dije, hay que verificar bien en las características para tratar de hacerlo lo más igual posible. ¿Ok? Vamos a traer, chicas, un pedacito de color. De este color camel. Y al contrario que luego lo hacemos con color negro, chicas. Hoy lo vamos a pegar sobre camel porque no queremos que este delineado quede tan oscuro. ¿Sale? Ahí está. Bueno, esto es muestra, chicas, de que un ojo es más grande que otro, sin lugar a dudas, porque así va. Hola de nuevo, Damaris, Ana Luisa Laguna. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas, chicas. No olviden llegar y compartir para hacer más las que estemos viendo, corazones. Llegando y compartiendo, llegando y compartiendo, para hacer más las que estemos viendo. Recuerda que si pagas en la clase, te llevarás dos moldes gratis, te llevarás dos moldes gratis. Así es esto, chicas. Bueno, me voy de nuevo a la imagen, chicas, para ver a qué altura están los ojillos. Y como les dije, va uno más grande que el otro. Y también, chicas, así como con la gallinita, van un poquito encontrados. ¿Sale? Entonces, vamos a poner pegamento por aquí. Y vamos a traer este ojo por acá. Este pollo está muy chistoso, chicas. ¡Ay, sí! Muy chistoso. Va a quedar aquí porque se mueve, chicas. Se mueve y no debería. Y el otro, chicas, por acá. ¿Ok? Vamos a esperar a que peguen muy bien. ¡Au! Y en lo que esto pega, chicas, vamos a cortar dos cejitas para este muchachón. ¿Sale? Aquí voy a aprovechar que ya tengo un corte redondo, chicas. Y voy a sacar esto. Esto yo lo voy a hacer. Ustedes no. Pero es algo así. Simplemente es que no quiero que se me vuele, chicas. Ahí se ve, ¿no? Uno, es que sí está dando el aire bastante. Pero porque hace mucho calor, chicas. ¿Ok? Vamos a tomar la carita, chicas. Y vamos a poner las cejitas. Obviamente también va a quedar una más abajo que la otra. Porque como hay un ojo más pequeño. Ahí está, miren. Pues obviamente en la ceja de ese ojo queda más abajo. Así. Sí, chicas. Así va. Y bueno, vamos a tomar por aquí un pedacito, chicas. Y esto es la parte del copetito, chicas. Porque ella, él, perdón, lleva un copetito chiquito. Así. Así. Así es el copetito del pollito. Pero lo vamos a pegar también sobre color camel, chicas. Para aparte ayudarle a que se endurezca un poquitillo. Muy bien, pollito amarillito. Así se llama el pollito, chicas. Pollito amarillito. De regreso, dice la compañera. Gracias. A ver. Qué hermoso trabajo. Gracias, chiquitillas. De regreso, maestra. Gracias, Nidia. Erika Olguín. Gracias, chiquitillas, por tu comentario. Entonces, no olviden, chicas. Compartan, compartan. Y si ustedes están viendo este video en repetición, también compártanlo. Y si ustedes, chiquitillas, me están viendo desde YouTube o tú me estás viendo desde YouTube, no te olvides de suscribirte si no lo has hecho. Y de activar la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos un videíto nuevo. ¿Sale? Ahí está. Vamos a poner el copetito, chicas. Desde ahí tenemos un pollo medio raro de la cara, pero así es, chicas, ¿eh? Buenas tardes, hermosa, amiguita. Hola, Alma Leticia. ¿Cómo estás? Vamos a traer nuestro plumón acá, chicas. Porque, buenas tardes. Buenas tardes. Porque, chicas, le vamos a hacer el ojito al pollo. Muy bien, quedaste muy guapo. Y, obviamente, también, chicas, el ojito más grande lleva una pupila más grande, chicas. Y es como un ovalito. Y el otro ovalito es encontrado, chicas, pero más pequeñito. Así. Este es nuestro pollito amarillito, chicas, sí. Aunque no lo crean así, está medio raro. Y yo, chicas, yo creo que a partir de hoy voy a cambiar el nombre de mi página y voy a poner la pollita amarillita. Porque estos ojos se parecen a los míos. Sí, chicas. Porque a mí un ojito se me va del lado. Así como al pollo. Entonces, a partir de hoy, chicas, esta página será la página de la pollita amarillita. Sí, sí. ¿Qué son los santas y los demás? Son esferas. Son esferas de 15 centímetros, chicas. Y como siempre, como todo, chicas, cuando uno pone el punto de luz, esto, esto vive. ¿Sale? No, mis. Ok. Sí, miren. Estas son esferitas. Lo que sucede es que yo no he ido a comprar el hilito que llevan para que los colguemos. Pero son esferitas, chiquitita. Este es un bloque que va a llevar 21 esferas en total. Y está en curso. Está en preventa en 100 pesos. Lleva 6 de Hello Kitty, 9 navideñas y falta que hagamos 3 de, digo, 6, perdón, de Bella y Bestia. Se escuchó muy gracioso, pero, mis. Pues es que así es, chicas. ¿Qué precio tiene y cuánto son? 21 de las esferas por 100. Ahí está. Vámonos ahora, chicas, a traer un pedacito de foamy blanco. Porque vamos a hacer una pancita para nuestro pollo. Vamos a traer, chicas, yo creo que esta, esta que está, ¡au! Está redonda. Vamos a marcar. Vamos a marcar un círculo. Y vamos a cortar. ¿Vale? Yo lo voy a cortar más grandecita. Nada más puse ese círculo como guía. Ahí está. Y también es redondo. Listo. Ahí está. Lo voy a llevar por unos cuantos segunditos. Miren así. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo traigo para acá y pongo mi mano encima para que se adapte a la redondez de mi esfera. ¿Ok? Bueno, chicas, es que dicen por ahí que la verdad no peca, pero encomo de. Les digo una cosa, chicas. Hace mucho tiempo yo decía, es que cómo voy a, cuando yo me paso lo de mi ojo, chicas. Gracias, corazón. Yo decía, es que mi ojo se ve del lado. Es que nadie me va a querer. Es que hasta a mi hijo le voy a dar pena cuando salga yo a la calle. Es que pues voy a ser la clásica señora que se le ve el ojo, ¿no? Porque así es, chicas. Mi ojo está de un lado. Pero, chicas, un día me puse a pensar y dije, ¿de qué me sirve tener los dos ojos en su lugar? Si no me siento contenta o no me siento acompañada o no me siento dichosa. Entonces, yo no quiero, chicas, quejarme y quejarme todo el tiempo con Diosito. Y que llegue un momento en que Diosito diga, ay, de veras que esta nada la tiene contenta. Órale, ojo derecho, pero sola. No, chicas, no. Miren, ahí vamos. Entonces, chicas, decidí que con un ojo, chicas, aunque fuera de lado, yo quiero seguir viendo a mi marido, a mis hijas, a mi nieto, a mi hermana, a mis sobrinos, y a toda la gente que yo disfruto mucho mirar y no me importa que esté de ladita, chicas. Ya llegué, estaba atendiendo el paciente, mil disculpas. Bienvenida, calmita. Ahí está. Vamos a ponerle a este pollito su cuerpo, chicas. Digo, su cabeza. Para empezar a hacer las otras partes. Ponemos por aquí clavadita y quitamos el exceso. Traemos apoyito y por acá. Pero créanme, chicas, que antes de decir, ahora me van a ver. Yo, por ejemplo, ahorita no, salgo y sale. Sin querer sale nada más este ojo que está bien, pero porque, mi cámara, miren cómo este ojo está. Esta máscara, ya miren. ¿Ya vieron? Este ojo se ve distinto. Y, de hecho, se ve, pues, más grande, más abierto. Pero ya no me preocupa, chicas. Ya no me preocupa. Al contrario, yo doy gracias a Dios por tener la vista que tengo, por poder seguir trabajando, por muchas cosas más. Ahí vamos. Eso, don Pedro, escuchó eso. Ja, 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 puntos, puntos. Ya llegó este entendido. Eso, don Pedro, escuchó eso. Ja, ja, puntos, puntos. No entendí eso, Narvi. Bueno. Vamos ahora a hacer las alitas de mi pollito amarillito, chicas. Y también, pues, son muy sencillas, chicas. Vamos a traer el mismo amarillo con el que estamos trabajando. Y para él son unas alas muy parecidas a las de la gallinita. Pero, por ejemplo, ella tiene las manos o las alitas, chicas, hacia arriba. Y pollito no, chicas. Pollito tiene las alitas un poco hacia abajo. ¿Sale? Así. Así. Así que lo voy a doblar y voy a cortar igualmente al mismo tiempo, chicas, para sacar mis dos alitas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chiquitinas? Ay, Dios, janto. Buenas tardes. No, 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 no. No me deja ver. Araceli, buenas tardes. ¿Cómo estás, Martina Pérez? Narvi, chicas. Ojos para verlo. Sí, chicas. Ojos para verlo. Sí, chicas. Yo quiero seguir teniendo mis ojos aunque estén así para ver a mi marido todos los días, chicas. Porque para mí, chicas, desde hace mucho tiempo, el despertar y encontrarlo al lado mío, chicas, uy, no tienen una idea después de todo lo que hemos vivido, lo que significa para mí. Así es, chicas. Y me da mucho gusto pensar que, ay, está muy grandota, que hemos pasado tantas cosas, chicas, que pudimos no haber llegado a este punto. Y a veces desvaleamos, chicas. A veces nuestra relación también tambalea, no siempre es, no siempre es todo bonito. Pero después de tantas cosas tan difíciles que hemos vivido, chicas, el despertar, abrir los ojos y verlo ahí, después de tanto, después de todo, chicas, yo no sé si él piensa en algún momento algo así de mí, pero yo sí, chicas. Yo sí le agradezco mucho a Dios poder despertar y verlo ahí. Este, porque de verdad nos las hemos visto muy difíciles, chicas. Vamos a poner pegamento por aquí. Tanto sin verla, dice Kikita de Acevedo. ¿Dónde andabas, Kikita? ¿Dónde andabas? Por si gustan, seguirme, Kiki, ya, Kiki ya creaciones. Ahí están, compañeras. Y de verdad, con todo gusto, si ustedes quieren por aquí, este, promocionar sus páginas, chicas, pueden hacerlo en el momento en que ustedes quieran. Bueno, chicas, yo no tengo problema. Ya sea que lo quieran hacer aquí o directamente en las publicaciones, que ya estoy por empezar a, 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 este, aceptar, chicas, porque ayer lo iba a hacer y me quedé bien dormida. Está bien cachetoncito. Así es, chiquitilla. Así es el pochito. Ahí está. Ya saben, orillita, no tan oscura. Así para que no se vea tan grotesco. Ahí está. ¿Sale? Y vámonos con el silicón. Ahí está. Y por acá, recuerden de la colita ahorita que le hagamos la pata. Miren. Ahí está. ¿Cómo ha estado? Bien, chiquitilla. Gracias a Dios. Bellos trabajos que hace. Muchas gracias, chiquilla. Lo mismo que hicimos con la gallina, lo vamos a hacer con él, pero obviamente él lleva una pata más flaca. O sea, no una. Las dos patas más flacas, pero al lado de las de la gallina. ¿Sale? Y un piecito, una patita un poquito más pequeña. Por eso esas partes cambian. ¿Sale? Pero díganme qué les parece hasta este momento nuestro pollito amarillito. Vámonos. Vámonos a traer foamy naranja. Uy, no. No nos lo alcanza. Tiene que nos alcance. No, ¿verdad? Ay, no conmigo. Y ya hice un tiradero de foamy, chicas. Don Pedro nos va a colgar. Ni mollo. Y al que no le guste, ni mollo. Pero la altura, chicas, sí va altita. Las patitas de él son más larguitas que las de la gallina. O a lo mejor no son más larguitas, pero simplemente, como está más chiquito, se le alcanzan a ver más las patas. Digo yo. Digo yo. Sale y vale. Entonces, vámonos por aquí a ver al pollo. Al pollo. Muy bien, pollo. Ok. Me regreso, chicas. Me regreso y vamos a poner por aquí la pata del pollo. Ok. Vamos y vamos a cortar de una vez sus patas. Esas más bien son sus piernas. Le faltan las patas. Lindo. Buenas tardes. Muy hermoso, me parece, mis. Muchas gracias, eh. Y si alguien lo ve visco o lo ve, este, un poco raro, chicas, así es este pollito, eh. Así es. No crean que es cosa mía. Ahí están mis patitas, chicas. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a enrollar, pero déjenme marcar antes las patitas de este pollo. Acá tengo todo lo del pollo, miren. Acá están los moldes de mi pollito. Dice, ay, no van a ser tantas cosas, pero sí. Aquí está. Vamos a marcar la patita. Ok. Ahí está la pata. Y la pierna. En caso de que esté visco así que quede, que quede su lado coqueto, mis, y atractivo. Es que así va, de verdad, el pollito amarillito, así es. Así es visquito. Más que visco, chicas, tiene un ojo más chico que otro, les digo, igual que la que lo está haciendo. Pero no crean que es una manera de autoofenderme, ni mucho menos, chicas, eh. No, 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 no. Para nada, al contrario, chicas. Yo les digo que yo hoy en día esas cosas ya no me preocupan. Yo ya estoy como, estoy como la del TikTok, chicas. ¿Han oído el TikTok ese que dice? Ay, antes me dolía tu ausencia. Me dolía, este, tu, tu desprecio. Me dolía esto, aquello y lo otro, ¿no? Dice yo, ahora lo único que me duele son las rodillas, las, así estoy yo. Las piernas. Entonces, ahora ese tipo de cosas, chicas, ya no me quito el sueño. Lo que me quito el sueño es no equivocarme, dejar una bonita boya el día que yo no esté, poder ayudar a quien me necesite. Esos son mis motivos de hoy en día. Vamos a enrollar, chicas. Gracias, Elisetti. Saludos, ¿de qué me he perdido? A ver, ¿dónde anda, señorita? ¿Dónde anda? Qué chulo, gracias. Amigas, ¿dónde anda? Vamos a cerrar esta patita. Ahí está. Es aprender a aceptarse de alcohol como... Ay, sí, chicas. Y yo creo que, fíjense, que cuando uno es joven, uno dice, mira esa señora, ¿no? Por ejemplo, está chimuela, o mira esa señora, está visca, o mira esa señora, tiene una bola en la nariz, esa parte de la nariz, ¿no? Y a veces uno se burla, a veces uno se fija, o a veces... Porque fuimos jóvenes, chicas, y porque tuvimos errores, yo no puedo venirles a decir, jamás en la vida he criticado a alguien, porque eso no es cierto. Pero, chicas, y uno dice, y la señora se ve tan contenta y tan feliz, y va y viene y sale con el marido y camina. Pues sí, chicas, porque a estas alturas de la vida, ya lo único que quiere uno es sentirse bien, sentirse contenta y sentirse querida. Ya, miren, aquí acuérdense que le falta un pedacito. Ignorémoslo. Vamos a poner, como hace rato, chicas, las patitas, ¿sale? Las patitas de nuestro pollito. Lo mismo, chicas, lo mismo estamos haciendo que lo que hicimos con nuestra gallinita. Pero, aquí, la diferencia es un poquito esta, miren. Vamos a cortar de aquí, una tirita de un centímetro. Esto no se los dejo, pero ustedes ya lo están viendo. Y vamos a poner aquí. Aquí. Ok, vamos a esperarnos. Sí, chicas, así es la vida. Ay, mis, ahora sí me hizo reír. Yo estoy visga, chimuela, golpea. Yo sí me amo lo que opinan los demás. ¿Cómo es usted? No me quité el sueño. No, chicas, ya no, ya no. Antes era vanidad. De hecho, antes decía yo, es que cómo me voy a... A veces sí, de repente, chicas, pues sí me hago chiquita cuando de repente veo salir a don Pedro tan guapetón. Y yo digo, híjole, han de decir, mire este tan... Porque siempre hay alguien que me dice, chicas, siempre, siempre hay alguien que me dice, oye, tu marido qué delgado está. Oye, tu marido qué bien se ve ahora. Oye, mira nada de aquel Pedro que conocimos cuando llegó, ¿no? Porque, pues, antes, obviamente, era, este, menos vanidoso. No sé qué le ha dado. Pero, bueno, chicas, el chiste es que siempre hay algo, claro, claro. Y yo no les voy a decir que tengo un Miguel al lado, pero siempre me andan chuleando a don Pedro. No me pregunten por qué, pero me chulean mucho a don Pedro. Entonces, y digo, yo sí puedo decirles por qué, ¿no? Pero, pues, obviamente es mi marido, ¿no? Pero, este, siempre, y como es este, pues, relajiento, es amable, pues, yo creo que eso también es por eso. Pero siempre me andan chuleando a don Pedro. De verdad, miren, tengo el esposo de mi hermana, que es hermano de don Pedro. Él es güero, él es altito, y digo. Pero, de verdad, creo que chulean más a don Pedro que a don Sergio. Y, obviamente, pues, él empieza como un pavo real, chicas. Le sale una cola así inmensa por atrás, de colores brillantes. Empieza a llover glitter y... Y, uy, no, don Pedro sabe que no se le acaba. Y es cuando uno, de repente, se hace chiquita. Pero, de pronto, uno vuelta y dice, no, ¿por qué? Ya, con que él me acepta así, con que mi familia me quiera. Yo ya no tengo nada más que exigir a la vida. Ahí vamos. Vamos a esperar a que, chicas, para que, hasta que yo metí el pollo, no se vayan a hundir los palitos y vayan a terminar saliendo por acá. No queremos eso. ¿Sale? Y, mientras, chicas, vamos a marcar por aquí donde queremos que entren estos dos palitos. Ahí está. Bien, vamos a hacer hoyito con la pistola, chicas, y dejamos caer el silicón. Y en el otro donde se marcó también hoyito y dejamos caer el silicón. Y por aquí, chicas. ¿Ok? Y aquí, sostenemos, chicas, para que no se vayan a hundir los palitos. Ahí vamos. Estoy cocinando con un buen humor mis clases. En sus clases no comento, lo observo, pero esta clase está padre. Las otras también las hace padre. Soy un poco más gracia, chiquitilla. Mira. Ahí está el resultado, chicas. Y aquí no vamos a poner una barda, pero podemos hacer otro tipo de terminado. Esto es nada más para que ustedes vean que se pueden hacer muchas, muchas cosas. Pero en este caso, chicas, vamos lo primero a hacer la cola que le hace falta. ¿Sale? Vamos a hacer la colita de este pollo. Llegó mi paciente, pero ahí mismo la pongo. Gracias, Clau. Muchas gracias. Saludos a tu paciente también. Ahí está. Ahí está la colita para este muchacho guapetón. La voy a marcar antes de que se me olvide. Y la voy a pegar sobre el camino. ¿Sale? ¿Quién va a querer esta ola, chicas? ¿Quién va a querer esta ola de la gallinita? A ver, muestro los ojos del pollito para comprender la plática. Pues ahí están. Está uno más chiquito que el otro, pero además están como de ladito, ¿no? Están como de ladito, por eso. Tú ya me conoces en persona, Carmita, y sabes que lo que digo de mi ojo no es mentira. Tengo un ojo que se va de ladito desde que me pasó lo de mi problema. Ahí está. ¿Ves? ¿Por qué le ponen una base alta y llegué tarde? Porque son centros de mesa. Por eso, mi corazón. Son centros de mesa. Y ahí está la colita. ¿Sale, vale, chicas? Bueno. Hasta aquí, bueno, esta sería mi clase del pollito, chicas. Esta base doble, para las que no sepan, chicas, qué medidas son. En este caso, chicas, mi pollito. Mide 18 centímetros. De hecho, mide 17, pero ya con el copetito, 18, chicas. ¿Sale? Entonces, ¿qué les digo con esto? Este es un centro de mesa. Tanto esta como esta, pero obviamente el pollo se tenía que ver, a diferencia de ella, pues más chico, ¿no? Entonces, chicas, son centros de mesa porque van a ser para una fiesta. Gracias, Carmita. Con lo que hay que ver con ojo basta. Con eso me conformo. Ya, ya, ya lo digo. Con eso me conformo. Ahí está. Miren, este ya con todo y pollo, les mide 35 centímetros. Porque esta regla, chicas, llega a 30, pero este espacio mide 5 y esto mide todo lo que mide la regla. Y nuestra gallina, chicas, les mide 35 y les mide 8, les mide 43 centímetros, chicas. Este centro de mesa mide 43 y este 35. ¿Sale? Claro, claro, claro que sí, Nery. Adriana, ¿cómo hizo las bases? ¿Nos puede indicar? No, mira. Bueno, sí te puede indicar, claro que sí. Pero antes de esta clase, hace unos, hace como una hora, chiquitilla, hicimos la clase de ella. Que la puedes encontrar ahí en la página. Y ahí empecé esta clase haciendo estas dos bases. Lo que pasa es que yo, chiquitillas, no iba a dividir la clase en dos. Pero luego se me confunden y piensan que cuentan por un molde y no. Son dos moldes diferentes. Y entonces en la primera clase hice las dos bases. Entonces te invito, chiquitilla, a que vayas y veas la clase de la gallinita pintadita. Porque esa clase la empecé con la clase de las bases. ¿Sale y vale, Adriana? Bueno. ¿Qué vamos a hacer, chiquitillas? Esto es una opción que es como le pusimos la barda, chicas. Pero la otra opción es hacer algunos arbustos y algunas florecitas por aquí. Voy a traer mi perforadora de flores, chicas. Y ahorita continuamos. ¿Sale? Vámonos con nuestras florecitas. Aquí están. Ay, chicas, me siento tan incómoda hoy. Porque estábamos con visita. ¿Quién está de visita? Andrés. Entonces, chicas, es como que un rollo, un rollo trabajar. Pero bueno. Y ya llevamos dos clases. Ahí está una. Ahí está otra. 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 Y vamos a pegar, chicas, estas florecitas por aquí y por allá. Vamos a hacer que esto desaparezca. Vamos a hacer que no se vea tan amontonada, solo media flor. Solo media flor y cortar el exceso. Miren, y así se ve. ¿Y qué más vamos a hacer, chicas? Vamos a poner en medio de cada una un punto amarillo, naranja, rojo, del color que ustedes quieran. ¿Sale? Yo lo voy a poner, yo creo, yo creo que naranja. ¿Sale? Miren, aquí tengo esta pinturita. Y vamos a tener un agocador para poner puntitos redondos. Y no puntitos cuadrados, ¿verdad? A ver, a ver, aquí estamos. Vámonos. Puntito por aquí. Miren, ahí se ve. Puntito acá. Puntito acá. Puntito aquí. Acá. Y acá. Y vamos a hacerle un pastito alrededor, chicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a traer otra hoja de este mismo color que ya usamos para esta orilla. Y vamos a hacer un pastito. Esto, chicas, lo vamos a hacer utilizando dos tonos de verde. Miren. Tengo estos dos tonos de verde. Que es verde bandera y verde limón. Bueno, verde botella se llama, verde botella. No, carmita, pues es que tengo tanto trabajo, mi corazón, que no he podido decirte sí. Me organizo y tal día te la mando. Pero déjame verlo, te lo prometo. A ver, vamos a ver. Vamos a cortar las partes más delgadas de la hoja para hacer nuestro pasto. Miren. Yo creo que unos cuatro centímetros. Esto no va en los moldes, chicas. O sí, igual se los puedo dejar. Pero, esto es nada más para que ustedes lo tomen como opción. Precio. Pues es que no me dijiste de qué tamaño, mi carmis. A ver, vamos a hacer un pasto, chicas. Un pasto. Pero, así, miren. Ahora, tú quédate acá. Vamos a hacer un pasto. Este es un pasto cortado, chicas. Literalmente a imaginación. Literalmente, chicas. Porque, miren. No estoy siguiendo un patrón como tal. Sin embargo, chicas. Trato. De que se vea bonito. Así tan disparejo como un pasto real. Miren. ¿Sale? Entonces. Y ahorita lo vamos. Yo lo podría difuminar. Pero, chicas. Si lo difumino. No, este. No va a lucir igual. Bueno, no. Sí va a lucir igual. Perdónenme. Ya no sé lo que estoy diciendo. Sí va a lucir igual. Pero. Queremos reforzarlo con un. Este. Con un segundo pasto. Con un segundo. Borde. Y aparte se va a ver muy bien. Miren. Véanlo ahorita que lo. Lo pongo aquí. Vean como luce. Por los cortes. Sale. No es el clásico pasto que hacemos. Como si fuera un. Este. ¿Cómo se llama? Un triángulo sobre. Un triángulo tras otro. No, chicas. No es. Ese pasto. Ahí está. Pegamos uno de este lado. Y otro de este. Yo creo que lo voy a poner nada más aquí. Y lo demás con pegamento instantáneo. Ahí está. Fíjense bien, chicas. Mi cinta estaba viendo la clase de la gallina. ¿Qué te pareció? Rosa linda. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, amiga mía? Hay que cuidarse por el huracán. No, chicas. La verdad es que este tiempo está feo. Por ejemplo, ahorita que Carlos Onda. Y Don Pedro no den lugar, chicas. Son tiempos difíciles. Porque no siempre pueden salir. Y yo les digo, bueno, pero si Didi les paga más. Este, si salen a trabajar en lluvia. Y dice, sí. Te da 10 pesos más. Dice, pero te arriesgas mucho por 10 pesos más. Y yo digo, no, si tienen razón. Dice, te arriesgas a que te caigas. A que caigas en un hoyo. Porque se ve el culo charco y no se ve el hoyo. Y también te arriesgas mucho a enfermarte. Porque aunque traigas el impermeable y todo, pues te mojas. Hermosa, mi cinti. Gracias, este, Rosalina. Vamos a seguir por aquí. Este corte dejando su respectivo fondito, chicas. Su respectiva orilla. Así que nos tardamos un poquito, pero ahorita va a quedar chulo. Y esta es una opción, chicas. Por ejemplo, en el caso de Estrella Andante, que fue la chica que me compró los moldes, este, para, para hacer sus, sus centros de mesa de su nieta. Este, ella puede tomar la opción que quiera para poner alrededor o incluso no ponerle nada más que el nombre y también luciría muy chulo, ¿eh? Así que sí. Miren cómo se va viendo, chicas, ya con su fondo. Hermoso, muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Y aparte de todo, chicas, le vamos a hacer un pequeño difuminado antes de colocarlo. Esto es solo una idea, chicas. Es como una sugerencia para su, para su trabajo. ¿Ok? Porque además, este, venden un troquel de pasto, chicas. Pero como siempre, no todas contamos con todos los troqueles, ¿de acuerdo? Yo estoy por pedirlo, pero no lo he pedido, chicas. Porque, pues, yo siempre me pico pidiendo. Yo ahorita no quiero, no quiero gastar, chicas. Tengo muchas cosas pendientes. Entonces, por eso no he hecho pedido en, ni en Temu, ni en nada. Dice, a mí, chicas, voy a dar la clase del Totem de Halloween hoy. Es lo que les digo, chicas, que nada más puedo dar una más. Porque, de hecho, yo me siento bien cansada. O sea, son las seis. Ahorita me acuesto una hora, chicas. De las siete me tengo que parar otra vez. Alimentar. Este, tengo que hacer los moldes y mandar estos moldes. Yo creo que se los mando a Estrella más tardar, este, mañana. Pero, este, pero tengo mucho trabajo que hacer. Porque como estas son dos clases, chicas. Y tengo que traerlas de la, la de la noche. Pero, no sé cuál dar. Porque, pues, las dos están pendientes. A mí sí me gustaría dar la del Halloween para avanzarle un poco. Pero, yo sé que hay chicas que me están esperando con sus enferas. Pero, ya no tengo, no tengo los, la idea de cómo voy a hacerlas de la bella. Porque son muy chiquitas, nada más que son pedidos, chicas. Y las tengo que sacar porque las tengo que sacar. A ver, ¿dónde están mis tizas pastel? Ok, acá está. ¿Qué opina el público, chicas? Aquí está. Vamos a tomar el color verde. Y algo así como lo que hicimos, chicas. Con las, este, ¿cómo se llama? Las hojitas de la calabacita de ayer. A ver, vamos a difuminar esta parte de abajo, sobre todo. Miren. Difuminado o sin difuminar? ¿Qué opina el público? Y es que saben que, aparte de todo, estoy con Andrés. Ya saben ustedes, las mujeres, quién es Andrés. Y sí, me siento ya molida. Dice, opino que descanse y nos vemos mañana. Gracias, chiquitilla. Dice por aquí, Halloween, Miss, es la fecha más próxima. Sí. Sí, sin duda. Miren, lo que voy a hacer ahorita es que me voy a acostar. Un, ahora sí que dicen por ahí, un ratón. Y si me recupero, pues ya me vengo a sentar aquí con ustedes. Hola, qué milagro que vine a esta hora. ¿Eh? No, venimos todos. La mochila de mi mamá, tío. ¿Por qué? ¿Va a ir a trabajar o qué? No, es que, cuando estábamos allá, ¿cómo se llama? En la cancha. Ah, ¿estabas jugando? Ajá. ¿Andas solito con tu mamá? Sí. Muy bien, dame un beso. Saluda a las chicas. Hola, chicas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ahí está mi muñeco, chicas. Mi muñeco del pastel. Muy bien, pues ya estamos terminando. Y vamos a poner... Y díganme cómo se mira este pollón. Qué bonita chamarra. Gracias, chicas. No iba a preguntar... Ya iba a preguntar por el chef bailar en Pusayanda. Nada más que viene a casa de chicas es que lo mandaron a ponerse a dieta y hacer ejercicio. Porque como este muchachón cuenta con una gran familia, pero una gran familia diabética, chicas, no puede él arriesgarse, chicas, a volverse una persona igual. Entonces tiene que cuidar su alimentación, tiene que hacer ejercicio, no puede llevar una vida sedentaria. Entonces lo inscribieron al fútbol, pero cuando no hay clase su mamá se sale con él y se ponen a jugar fútbol atrás de mi casa hay una cancha. ¿Cómo lo ven? Hay que cuidarlo, sí, chicas. Hay que cuidarlo porque si no, se nos sale de las manos la situación. Y no, chicas. Cuando nosotros amamos a alguien, pues, ¿qué hacemos? Tratar de que haga las cosas bien para que esté bien. Miren, ahí está. Mira, ¿qué les parece, chicas? ¿Qué les parece? Sí, Guille, por eso andamos, este, bueno, yo no, su madre. Anda sobres con él, chicas. Y como ella está cambiando también otra vez de alimentación, pues le está metiendo el hilo de las azúcares, lo de tomar líquidos. Entonces, chicas, pues, este es mi trabajo. Dos clases distintas, dos moldes distintos, pero aquí están, chicas, dos opciones para poner en sus centros de mesa. Yo creo que son buenas. A ver, ahí están. Gracias, Guille, gracias, Pati. Muy bien. Mari García, qué bonito, aunque esté chueco, Carmita. Pero es que así va, Carmita. Quiero que veas ese personaje en el bogle. Y este personaje, así es, no es que yo lo haya hecho chueco sin querer, no, está chueco, adrede, porque así va el pollito. Eneda, o quién me da, quién está de acuerdo conmigo que así es el pollito. Están súper. Gracias. Espectacular. Gracias, chicas. Súper, súper hermoso. Les agradezco mucho los comentarios, chicas. Eneda, me da mucho gusto mirarte por aquí, leerte por aquí. Saludos, Mati. Gracias, Pati. Ana María González. Lucero. Liliana Miranda. Blanca Rosa. Narvik. Leticia Hernández. Guille Ariza. Ya iba a preguntar por el chef. Carmita. Buenas tardes, precioso. Gracias. Rosalinda. Hola. Ana María González. Descanse. Guille. Blanca Rosa. Tarde, perdón. Gracias. Chiquitilla. Lucero. María Soledad. Un abrazo desde Chile. Un abrazo desde Puebla. Corazón. Y ahí está, chicas. Ahí está. Y ya me voy a poner un ratito a descansar para venir a hacer estos moldes. Si yo tengo este... Dejen ánimo, porque ánimo tengo. Pero fuerza, sobre todo por lo del mes, chicas. Lo que les estoy contando. Nos vemos en la noche y, este, pues yo creo que sí hacemos la segunda parte del talktime. Lo más seguro es que sí. Pero no quiero prometerles, ¿sale? Yo les aviso en el grupo y les aviso también aquí. Para las que no estén en el grupo, también estén enteradas. Nos vemos a las nueve de la noche, si Dios así lo quiere, chicas. Estamos en contacto, chicas. Recibo mensajes. Esta ola cuesta cien pesos. Va a tener cuatro proyectos más. Y también si pagan durante la clase o, por lo menos, de aquí a las nueve de la noche que empiece la otra clase, van a tener dos moldes gratis. Gracias, chiquitillas. Adiós. A ver, María Soledad, Guillermina, Leite Hernández, Narvik Vitar, Blanca Rosa, Liliana, Lucero, Pati Reséndiz, Blanca Rosa, Carmita Canto, Mari García, Guillermina Arisa, Pati Reyes. Gracias, Cleo Torres. Muchas gracias, Rosalinda Peña, Leticia Hernández, Irma Olvera. Muchas gracias, Creaciones Babito. Buenas noches. Buenas tardes. Bye. Bye.